Estamos navegando, en este preciso instante estamos live. ¿Cómo andan amigos? Lindo, qué lindo, buenas tardes. Buenas tardes, casi buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué se cuentan? ¿Todo bien? Bien, bien. Día lindo acá en Buenos Aires, hubo solcito, la verdad que... Casi una primavera. Estamos navegando bastante, claro, pero casi una primavera, exacto. Una primavera con mucho frío. Una primavera otoñal de esos días. Amables y amables. Bueno, ya estamos acá en el ya tercer, ¿no? Que venga Warhol. Y no nos bajaron, señores. Y todavía no nos censuraron, no nos bajaron, nada. Es un mérito. El próximo con invitados, ¿eh? El próximo, sí, sí, sí. Ya nos conocemos demasiado, ¿no? Sí. Y necesitamos traer a alguien que haya estado en esos shows de los que hablamos. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Bueno, no, vamos a hacer la presentación formal para aquellos y aquellas que aún no nos han visto. Este es un ciclo intitulado que venga Warhol, donde básicamente nos dedicamos a analizar, ver, criticar, admirar, contemplar, distintas puestas, distintos shows musicales, básicamente sin filtro, básicamente desde las tripas mismas. Exacto. Que es básicamente lo que hacemos. Sí, con la absoluta libertad para hacer pelota o... Sí, sí. O venerar y subir a un podio. Claro. Y a alguien que esté haciendo algo feo, le podemos, o sea, nosotros por publicidad, por sponsor, también podemos hacer eso. Siempre. Si algún iluminador quiere presentar su show y que nosotros digamos que es bueno... Depende de cuánto haya. Abrimos ahí una unidad de negocios. Siento que estamos tratando de describir algo que no sabemos cómo describir, ni qué es, pero no importa. Pero estamos en el buen camino, Andrés. La dignidad. Estamos intentando. Antes tenía un filtro que era mi mamá que me decía, bueno, esto está bien, ojo, por acá, bueno, acá no me dijo nada. Entonces yo no sé qué decirle. O sea, si está bueno, si... Es porque no lo vio Silvia todavía, boludo. Yo creo que no, ya no ve las cosas. El único que se quejó, al menos por ahora, es Sony Music, que bueno, le gustó mucho que pongamos. Y Warner creo que también. Es pesado, chicos. Universal, Universal Music Club Bueno, pero cuenten un poco cómo es el trasfondo de todo esto. Porque nosotros creemos que, nada, compartimos videos, charlamos encima, lo subimos. Pero hay una problemática detrás de todo esto, que cualquiera que se pone a hacer esto tiene una cierta dificultad por una cuestión que muchos de nosotros por ahí podemos o no entender. Que es justamente que son los derechos. ¿Correcto? Sí. En síntesis, estamos de acuerdo. No está bueno que nos rompan a nosotros. Sí, estamos de acuerdo, pero cuando nos toca a nosotros, se pone jodido. A ver, no estamos choreando. Choreando a lo grande. Choreando, no choreando. Al contrario, chicos. Estamos dando reproducciones a los artistas, estamos publicitando sus shows de alguna manera. Esto es con fines de lucro, podemos decir. Sí, ponele. Cualquier cosa, nuestros teléfonos están abajo. Claro. Lo que hacemos para los que recién se conectan en cuatro giles acá, hablando con colorines, vamos a poner videos de show y vamos a analizarlo desde todo el punto, desde la morfología de la luz, desde el concepto del espectáculo, desde cómo está realizado. Bueno, vamos a tratar también... El escenario. Bueno, todo lo que veamos lo vamos a tratar de analizar y entre medio vamos a tratar de bajar data, experiencia, contenido. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Una cuestión interesante tener en cuenta es que intentamos hacer una suerte mínima, aunque sea de preproducción, donde conceptualizamos de alguna manera lo que pretendemos o queremos mostrar. En el caso de la emisión pasada, lo que intentamos, y valga este intentamos, fue mostrar, digamos, inspiraciones en puestas lumínicas o en puestas escénicas de otros artistas. Hoy lo que nos convoca, un poco lo que se puso en juego, es shows en espacios no convencionales, se podría titular. Me encanta eso, porque hay un montón de cuestiones nuevas que hay... Y sobre todo muy coyuntural, en estas épocas pandémicas de claustro y de cautiverio, está bueno como analizar, inclusive para evaluar distintos recursos y lo que sea. Así que bueno, es un triángulo. Sí, sí, vamos, si les parece, yo ya voy a abrir acá un show déjenme un segundito, porque todo esto... Los que traje hoy son para interpelar a los diseñadores. Vamos, vamos, vamos con el primero, que es este... No te tenemos miedo. Hoy estaba pensando, antes de poner, ya que estamos acá, del tema de estar adelantado, cuando decimos, alguien este está adelantado, es que en realidad creo que todos los demás estamos atrasados, no hay nadie, adelantados hay muy pocos, digamos, vanguardistas, después el resto nos asombra porque estamos muy atrás, ¿no? Yo estoy del derecho, de vuelta estás vos, decías. A mí me... es algo que me genera una ambigüedad tremenda eso. Ahí vamos, ¿eh? ¿Todo bien? Tyler, The Creator. Sí. Zulita repetida en el ciclo. La verdad que... Buen ciclo este de Tiny Desk. Lo elegí yo, Tyler, The Creator, la verdad que es uno de los artistas con los que más estoy... Ahí va. A nivel estético. Sí. Ponemos poquito de la música porque no queremos que nos toquen pito con los derechos, así que vamos poniendo ahí unos segunditos. Listo. Es todo lo que vamos a poner de audio. Tranquil, inicio, ¿no? Una cosa tranquila. Bueno, para... Vamos a un video de las bibliotecas. Vamos a darle un contexto a esto. Este es un ciclo de conciertos, podríamos decir, se llama Tiny Desk Concert, que básicamente consta de llevar a distintos artistas a tocar, digamos, a pelo, con lo puesto, ¿no? Grabado... Solo un micrófono, me parece, o dos. O con un estéreo, ¿no? Sí, usar un estéreo con dos condensers. ¿Podemos escuchar un cachito más? A ver cómo va. Si no nos censuran. ¿Cómo vas, boludo? Ustedes dicen que está... ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Se abre la boca y ya tiene... Son las 19.32 en Buenos Aires. Mientras tanto... Una nueva hora comienza. Comienza. Nada, una becha. Ahí está entrando el Monstry de Tyler. Tyler, el creador. Wow, suena muy bien, loco, yo sospecho. Cuando es así, loco, yo sospecho, ¿eh? Lo que pasa es que ahí... Esa gente canta con efecto, con todo incorporado. Es increíble, boludo. Y le abren la boca y ya te humillan, boludo. Vamos a decir lo siguiente y también en función de eso me sirve para explicar si se quiere por qué yo elegí esto. Esta serie de conciertos tan ideas son siempre, inclusive desde lo lumínico y desde el ambiente mismo, recontra, digamos, recontra plane, ¿viste? O sea, no hay absolutamente nada. Tyler fue el único que le dio una vuelta de tuerca a esta apuesta y además de que le dio una vuelta de tuerca me parece que es algo que está súper interesante, llama la atención, como es una suerte de duotono, si se quiere, porque no sería una monocromía, pero de la... O sea, de qué manera está cada cosa destacada, ¿no? El ambiente general azul y los músicos, o sea, tan, digamos, sería como un magenta, podemos decir. Magenta. Sí, sí, un azul. A mí me parece que... Eso me llama la atención. O sea, al choque te diría que es como de LED, porque el azul es un azul LED claramente es luz LED. Súper saturado. Claramente es luz LED. Yo lo que me pregunté mucho tiempo si el azul de atrás, bueno, el azul, digo, no es un UV o algo de eso, ¿viste? No, no, es azul pleno, pero... Lo descarté porque no resalta ningún... Claro, pero... Porque vieron que el... Perdón, el wash que hace abarca todo y los músicos están súper bien recortados en ese magenta, ¿eh? Eso. Porque son muchas fuentes de luz. Y es una cuestión de planos también. Yo estoy un poco indignado porque me encantaría decir que el azul de atrás está saturado, que el magenta de adelante está saturado, pero cuando mirás técnicamente digo, acá, che, está todo bien, loco, no puedo decir, aunque no me guste o aunque lo vería de otra manera. Sí, sí, sí. Está muy loco, o sea, como, no sé, no tengo mucho más a decir, está tan... Impresionante. Ahí me genera mucha... Perdón, perdón. Sí. Decílo. Sí, yo cuando veo estas cosas porque también hace poquito me pasó de ver algo así. Bueno, lo que yo les pasé, a ver, para redondear, para mí, ¿esto no tiene postproducción? Seguro que no. Antes que nada, me encanta Andrés que no dice nada y después dice para redondear. Sí, es que claro, en su cabeza iba a decir que no está redondear. No, bueno, la cuestión es, ¿no puede haber un filtro metido por cámara para recortes? Porque está perfecto. Muy bien logrado en Andrés. Eso es como indagante. De hecho, no está perfecto. De hecho, no está perfecto. Este es como indagante que una película hecha con Dogma 95 tiene postproducción o no, qué sé yo. La regla es un poco del juego de estos Tiny Deskons es que no haya postproducción en absolutamente nada. Quizás sí, obviamente, desde el sonido hay una mínima mezcla, eso no lo dudo. Sí, como nosotros, no es postproducción, crudo. Me falta información para decirte incluso que es LED. No te podría decir que es LED. Yo creo que ese brillante así, eso es LED. Yo diría que es LED, ¿no? ¿Y no puede ser, por ejemplo, postproducción? Estaría haciendo una trampita al concepto del ciclo. Y la trampita la hace sea postproducción o no sea postproducción. Ya logró, la trampita ya la hizo al poner colores en un ciclo donde es... Fíjense, atrás de todo donde está el mono que hay una profundidad, hay metros, hay como algo divisorio. Pero si te fijás... Ese azul es una cantidad de fuentes de luz tremenda, pero a la vez pareciese que es una sola fuente de luz. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Pero si vos te fijás no es que está recortando perfectamente, no hay un croma aquí ni mucho menos. Eso es mi duda. No, ni un pedo. De hecho, fíjate que... No, no, croma no hay. No, no, no. No, no, fíjate que el contrabajista y el que está al lado, sería a la derecha... Mirá, hay una cosa que no miente. Paren la moto. Las sombras. Eso. Eso es lo que te voy a decir. Fíjate la sombra abajo. Y pero las sombras están hechas en azul, la proyección abajo de la pera de... Las sombras son azules. Claro, además hay una luz parásito, claramente. O sea, si vos ves al baterista contra el... ¿Qué sería? Una biblioteca todavía como que sigue un poco, ¿viste? No recorta perfectamente. Por eso digo, no creo que haya... No, es una luz frontal. Bien frontal, sí. Sí, sí, sí. Estos ciclos se hacen en la biblioteca de la radio. Que sería, básicamente, contémosle a la gente, es lo que sería Radio Nacional acá. Exactamente. Sí, me resulta, digamos, vamos a separar la luz frontal, me resulta raro que sea LED por el ataque que tiene. Seguro que tiene un difusor si son LED y si no son LED son elipsoidales de LED o por el color es muy difícil llegar con un filtro a esa vibración del color. Acá estamos obviando y omitiendo que hay una cámara no puesta. Hay que ver de qué manera está calibrada esa cámara, etcétera. Bueno, eso entraría en lo que se dice postproducción, por decirlo de una manera. No, todo. Está tocado, está tocado un poquito. ¿De dónde viene la luz magenta, chicos? ¿De qué dirección? Para mí son puntuales en cada uno. Yo creo que también. Puede ser también un mapping, también puede ser un mapping. Pero hay, por ejemplo, la que tiene el cantante delante del teclado, la que tiene de la derecha, el tecladista de atrás, el de pelo largo tiene una fuente de la izquierda, el baterista tiene una fuente de la izquierda. ¿Por eso? Porque es como que no se define si va de frente todo. Por lo menos son cinco fuentes de luz. Bueno, pero que nos dio para hablar, nos dio para hablar, ¿no? Sí, totalmente. Igual está en toma uno, eso no me cabe duda, que es este ciclo, así como, digo, todo lo que... Ahí cambió. Toma. No, eso no es LED. No, ellos están de blanco a propósito, acá hay un filtro de video cantadísimo. Estoy tan seguro. Eso puede ser LED, puede ser mapping también, ¿eh? Puede ser un proyecto que estoy mapeando. Ahora que dijeron lo que es mapping me empiezo a... Mirá, hay una técnica que es súper interesante que vos, por ejemplo, vos iluminás todo rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, iluminás a los actantes, a las personas, las iluminás con el color opuesto, complementario. Sería... Entonces te genera blanco o te genera este azul, digamos, ¿entendés? Lo que haces es agregarle luz para que se junte, digamos, y genere el blanco. Una mezcla aditiva. Un blanco de este estilo. Sí, una mezcla aditiva. Sí, pero solamente formada por dos colores que funcionan también. Bien opuestos. A ver, yo creo que me estás... Yo me acuerdo de resolume... Perdón, Andrés, creo que me estás convenciendo con lo del mapping, Lean. Creo que me estás convenciendo, ¿eh? porque ahora que lo veo... Pero de todas maneras, digo, si fuese mapping estaría toda la luz absolutamente frontal, ¿no? Estamos de acuerdo. Puede ser... Es que ahí parece que estuviera frontal. Mirá ahora, cuando pasaron ellos... No, no, pero fíjate la sombra del tecladista, por ejemplo. No, no, mirá que el trabajista tiene un frente y además, o sea, son dos fuentes de luz. El rojo es una fuente de luz y el otro puede ser un mapping, por ejemplo, el de frente. De todos. Pero no, tampoco lo es. Para mí no es un mapping. ¿Hay fuente de luz? ¿Hay bañador? ¿Hay un filtro por alfa? Como en Resolón, cuando vos filtrás por alfa o por beta, que es un tipo de filtrado que decís qué capa querés. Entonces, una es la capa de lo que vos estás iluminando y la otra es la capa de la gente. En la superposición esa vos filtrás por capa, pero hay un efecto de video casi jugado. Para mí esto, por iluminación, yo no tengo ni idea de cómo se haría. Hablamos de debate. Che, ahí está, está en Facebook. Por favor, sí, tenemos 22 personas viendo en este momento. ¿Hay alguna de esas 22 personas que nos pueda aportar en esta discusión? Andrés Santos dice, parece LED, con muchas S. Parece LED. El rojo estoy casi seguro que es LED. El rojo de atrás puede ser, sí, estoy casi seguro que es LED, sobre todo porque tiene un pico en un lugar que ahí hay como un hotspot sobre la biblioteca que está al lado del monito. Sí. Puede ser un buen bañador de LED, seguro, pero hay muchas fuentes para mí. Bien escondido. Sí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra más? Si no, pasa mal otro. A ver, acá en esta imagen de Tyler, del cantante, ahí había, me parece, una pista sobre lo que estábamos hablando porque si te fijás la sombra, bueno, justo el contrabajista no, pero si te fijás si tiene una luz lateral de la derecha. ¿Cómo incide la sombra? Exacto, exacto, exacto. Pero también tiene una frontal, y otra cosa que sí estoy de acuerdo que hay más de una fuente lumínica, es cómo se va, digamos, lavando el color como para los extremos, ¿no? Yo calcule más o menos, por lo menos, seis, siete fuentes, sin duda, pero me parece que estamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Quieren que pasemos al siguiente? Sí, si adelantás igual vas a ver un cambio de paleta que también puede ayudar a ayudarnos. Mirá, ahí va con un color de frente un poquito al menos más estándar. Pero es LED, es LED. Yo creo que es LED, sí. Está interesante, igual cuando haces la experiencia de ver todo este concierto entero, o sea, tanto tiempo de dos, o sea, como de una paleta muy estática, cuando cambies un alivio mental, que la verdad que, háganlo, los que puedan, ver este video y véanlo, digamos, en tiempo real, ¿no? Mirá, nosotros hicimos, con Baches, hicimos algo similar varias veces, que es trabajar siempre con LED y trabajar la figura a fondo, digamos, con esos colores, porque era lo que teníamos y resolvimos con ese concepto. Está bueno, pero es muy fuerte el concepto estético, o sea, no... Bueno, jugado. Sí, es muy jugado y es muy potente, es como que te distrae de la música, sí, a mí. Sí, por ahí protagoniza un poco más que lo que debería, pero, qué sé yo, está bueno eso. Pero estuvo muy buena esa apuesta igual, Lea. A mí me encantó. Sí, 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 pero podría, en mi opinión, ojo que también, bueno, me gusta el tuxtero, me gusta un montón de cuestiones, absolutamente por gusto personal, creo que con, se pueden hacer cosas increíbles, eligiendo las herramientas, a veces estás limitado, pero en este caso, para mí lo resolvieron con 6, 7 herramientas, muy sencillo, y bueno, estamos hablando de eso. Bueno, chicos, nos hacen una consulta. Perdón, Tuco, acá SDG dice, LED, todo, bañadores medios cenitales para el fondo, seguro que les pega a ellos, y después suma las luces de ellos, que para mí también son varias fuentes, en eso estamos todos de acuerdo. Se nota bastante en las sombras, o dobles sombras que tira, qué les parece. Sí, es un poco lo que estábamos, y es lo que estábamos hablando, sí. Hoy te repelotás en contra, para mí, te repelotás en contra, para mí, esto es, todo LED, un frente, general, bañadores, y el secreto del filtro de video, porque ellos están, a propósito, en blanco. Sí. Ese blanco, no cabe duda. No, planamente, sí. Ese blanco, la cámara lo toma de una forma, más allá de cómo está reflejado, en contraste con todo lo de atrás, y hay magia en la postproducción, pero no necesariamente en la postproducción, sino en cómo está filmado. Lo levantamos, lo filtramos, y te lo tiro así. O sea, live totalmente, hasta lo que está saliendo. Puede ser, puede ser, puede ser, no sé, no sé. Acá pasamos al siguiente, porque, bueno, dale, así avanzamos. Y esto, lo encontré también, me parece como simpático, en el sentido que es un plagio, o si se quiere, si bien, lo de antes que vimos, no era nada, si bien era innovador y tal, el uso de uno, dos colores saturados, pero es inmediatamente posterior a la puesta de este teléfono de Creator, de hecho, si se fijan en los comments de este video, hay mucha referencia al, entre comillas. Se lo nombran. Es, bueno, el amigo Kenny West. ¿Te das un toque de pantalla completa? Ojo, ojo, perdón. ¿Dónde, ¿dónde es esto, Emi? Esto, esto es otro lugar alternativo, digamos, creo, si no me equivoco, es como en un auditorio, es Kenny West haciendo música con un coro gospel, ¿no? Que se llama Sunday Service, creo, una cosa así. Nada, adentro como en un mambo medio religioso, Kenny, la misma Kenny. Porque, ¿viste que Jack White, en su disquería, espacio multicultural, tiene el Blue Room? One Sound. El Blue Room, que es, nada, como le dice, es un cuarto todo azul, y arman diferentes puestas dependiendo del artista. Y no me acuerdo dónde fue el que leí hace poco, que no sé si había sido Kenny West, o cuál de estos raperos. Kenny West, Kenny West, o sea, es que tiene una cosa muy loca, a Mende, que es un artista como muy, digamos, siempre está ahí como en el ojo de la tormenta. Es polémico, es polémico. a mí me parece un grosso total, pero un poco menos de lo que él se cree, ¿no? Así y todo. Y bueno, es un hip hopero, o sea, como tiene, es una actitud, una forma de trabajar. Es un hip hopero 2.0 igual, porque él es muy urbano y viene del street, así como de ese estilo de música, pero le dio una vuelta de twerker impresionante a lo que hace. Bueno, nada, cuestión que el tipo, le da mucha bola a lo estético, de hecho, ahora estaba leyendo por ahí que estaba por donar, o ya donó, no sé cuántos millones de dólares a la fundación de James Turrell, bueno, así como toda una historia, ¿viste? No sé, le pinta esa, le pinta como la filantropía mecenic, mecenac, nazística. Sí, a ver, esperen que voy a ver si puedo poner pantalla completa, o guardenme un segundito, por favor. Se veía muy lindo eso, ¿no? Sí, a mí, esto ya me parece como lo mismo, pero sin una vuelta de twerker, es todo un solo color, de hecho, después estoy cambiando. Technical issues. Esto sí es muy bueno. En ciertas circunstancias, a veces me siento un poquito conservador, pero, o sea, no me atrae la parte estética de lo que está pasando acá, pero sí me parece re interesante que suceda. ¿Se entiende? Porque puede llegar a una búsqueda y se hizo, alguien lo hizo y está re bueno. Sí, sí. Qué sé yo, no sé, no puedo aportar mucho más porque no... Estamos de acuerdo que un purista diría, che, pero no se le ven las caras, che, pero un millón de... No importa, claro. Y lo que pasa es que va por otro costado, me parece. Seguro, el tipo de show, me parece que va desde una cosa más de una puesta artística, una instalación o algo más similar a eso que un show en vivo en sí. Como es una gran combinación de conceptos, me parece. Sí, y además lo estamos mirando por TV, Tuco, o sea... Sí, sí. Lo estamos mirando por TV, todo bárbaro, pero lo estamos mirando por TV. Este tipo de experiencias son mucho más sencillas, sin duda. Scrollé hasta que cambia de color. Es un poco... Ah, cambia de color, qué interesante. Al extremo, lo que decía de Tyler, ¿viste? Tanto tiempo viendo un solo color. No, se te quema la gorra. Ahí cambió. A ver si puedo hacerlo cambiar acá. A ver. Voy a poner un poquito de audio. Tienen 25 minutos, ¿eh? Ahí va a ser un crossfade, muy sutil. Te tira ahí un magentita, suman a un rojito. ¿Y qué onda con esos pan? ¿Qué son los que están arriba hablando? Como unos bañadores. ¿Nos bañadores? Sí, mirá, ahí va cambiando, va cambiando, va cambiando, y empiezan como a, también un poco a develar lo que antes estábamos de contra, digamos, de tanta saturación lumínica y de color. Mirá, Zuki empieza a develar. La música no cambia. De hecho, el foco de la cámara está, como que hay una gran postproducción de la imagen. Dejemos de lado la palabra postproducción, les pido, por favor. Apenas, apelémos a que esto está sucediendo en tiempo real, en el aquí y en el ahora. Muy difícil, amigo. Un comentario, un comentario, a ver si podemos poder decir algo, porque cuando nosotros hablamos, como sale la imagen del hablante, tapamos siempre el video en la transmisión. Eso es lo que ves vos, lo que ven los chicos y lo que veo yo en mi compu. Que ahora, por ejemplo, me están viendo a mí y ahora ven una galería. Lo que ves vos no es lo que está live, vos tenés que mirar el live. ¿Qué estamos viendo en el live? Nos estamos viendo nosotros, no estoy viendo nunca la imagen de lo que estamos pasando. Tengo el live, o sea, me estoy viendo a mí y estoy viendo el live por la otra pantalla, que está acá al lado. Por eso, nos vemos nosotros, mamá. No sé si lo cambiaste. ¿No hay una pantallita chiquita? Ahora sí, ahora sí te veo en todas. Veo todas las pantallitas. Perfecto. Ahí estamos. Aparece la película de joyo, pero azul. El hoyo, el hoyo. ¿Qué es de joyo? Acá, joyo. Joyo, Manuel, joyo. Hay una cosa de saturación, viste, también un poco hasta psicológica cuando ves tanto tiempo como un color, un color, un color, es como en un momento querés descansar. ¿Sabés por qué está todo nublado porque no deben tener autorización de, ¿cómo se dice? De derecho a imagen. Puede ser. Viniendo de Kei New York. Che, la Kardashian se quedó toda la plata. Perdón, ¿cuántos metros tiene ese ciclorama? Por el amor del majestad. Es que no es un ciclorama. No, jodeme, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿Un paredón? Es una suerte de salón en 360. Sí, es un paredón. Es un salón en 360. Yo me atrevería, mirá, fíjate, de justo ahí está haciendo el traveling, la cámara. No lo puedo asegurar. Puede ser. Hay una sala acá en Palermo, no sé si la conocen, que se llama La Caja Blanca. Está a la vuelta de Endemol, por Cabrera y Carranza, por ahí. Paso, eh. Que es justamente una caja blanca, enorme, un lugar muy, muy, muy grande, que está muy bueno para hacer este tipo de cosas. Bueno, esto, lo que más me interesaba de este video es, nada, la locación en la que se hizo, y estaría bueno que esté Ponce un poco, ¿no? Sí, para hablarnos algunas cosas como, me imagino que también, o sea, vieron que juegan muy a favor de que es un día anulado, pero para mí hay un filtro ahí en la imagen. Hay un filtro. Hay un filtro, hay un filtro, sí, incluso, no sé, no sé si es viejo o nuevo, pero fíjense el formato 4.3 que tiene. ¿Esto es del disco anterior? Sí, hace muchos años que yo no he trabajado. Esto es del disco anterior al último, creo que esto es una, creo que lo que presentan acá es Current, el disco Current. Sí, pero digo, la locación, sé que es Berlín, pero no. Todos queremos ser Temin Pada, ¿no? O sea, como veo los looks y veo los looks de las bandas acá y todos queremos ser Temin Pada. Sí, 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 y no solo los looks, los sonidos. Tuvo algo muy, muy fuerte a nivel sonoro en el impacto que... El mejor disco de la década. Bueno, plantamos polémica. Es un montón, igual. Es un montón, pero bueno, nada. No, es un muy buen disco, sin duda. afirmaciones sin ningún costo, ¿no? O sea, es como una fake news de Facebook, básicamente. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahora que rompan... Hablar es gratis. No, una de las cosas es eso, como lo que me llamaba mucho la atención del filtro hermoso ese que usaron. Y más que nada, también por eso les decía lo de Alfred, ¿viste? Lindo, para que lo analice alguien que está dentro del mundo de la TV. Porque, por ejemplo, digo que... Cumplimos con la premisa, Emiliano, es un lugar no convencional, pero ver la profundidad que logra el DF, la tenía clarísima. Yo estoy pensando cosas como de técnico, como digo, bueno, tienen tierra, porque está en patas. Sí, vive en patas este chico, claro. Es algo que siempre me pregunto cuando veo a Kevin Parker tocar, siempre está en patas el chabón. Un técnico de tierra tiene. Amigo, dale, peligroso lo que estás haciendo. Sí, entiendo. Es que no debería ser peligroso, o sea, sos joven, tenés éxito, ¿por qué? Claro. Bueno, por eso siempre le ponen una alfombrita, ¿no? Perdón, puedo derrapar, morir drogado, no electrocutado. Claro. Claro. Qué más glamour. Sí, lógico. Pegate un corchazo como Kurt Cobain, ¿no? Esto, ¡pah! Me pegó una patada. Y esto era, lo quería interpelar un poquito, este es Curtis Harding, no es un artista tan, tan, tan conocido, es un artista de Riedemann Blues, Souls. Spell it, please. Me lo deletreabas, no tengo ni idea cómo se escribe. Curtis, H-A-R-D-I-N-G, Harding. Curtis Harding, de hecho, se los recomiendo a ustedes tres amigos, les va a gustar mucho la música de él. Sí, es hijo de una cantante, gospel, es como que tiene una gran, un gran background familiar, digamos. Sí, a vos. y esto es en televisión francesa. A mí lo que me impactaba, digo, la televisión, hoy en día vemos shows en televisión todo el tiempo, pero no es el lugar, digamos, más convencional para ir a hacer un show. Sí. esta cosa de la apuesta me generaba, me gustaba mucho. Hay una cosa que no se ve por una cuestión de cámaras, sí. Las bombitas en las pantallas de LED, es una pavada, pero el contenido visual tiene iluminación. Es como una chavita. Es como una chavita. esas en las pantallas. Fue como, ah, qué lindo que está eso. No, 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 no quiero ser siempre que pone la crítica, pero digo, está bueno, pero podría ser, tranquilamente esto se podría realizar en cualquier canal de cable de acá si tuviesen la cantidad de equipamiento. Pero a eso voy. Bueno. Me acordaba de ustedes cuando decían el otro día lo de los festivales que es como una ensalada de BIMS para todos lados. Y hay un poco de todo. Me da como que rosa la frontera de lo... Como, ¿por qué tan bien, chicos? Está bien interesante. Pero a su vez vieron que bien que calan las luces. Es como que es mucho, pero está bien. No lo podemos hacer, pero estaría bueno ver si esos suertes de ecualizadores gráficos van, digamos, con la música o no. O es simplemente un chistecito ahí. Para mí deberían prender fotos esos ecualizadores gráficos. No sé qué distinción cumplen. Están buenas. Ustedes, señores diseñadores. Hoy estoy conserva. Hoy estoy conserva total. Estás haciendo un pagani de las puestas. Me encanta, me encanta. Me encanta que hayas usado la palabra de... El nombre pagani me gusta, me gusta. Desayuna con limón todos los días. Hermoso, hermoso, un divino. Señores diseñadores, para ustedes, la pregunta. ¿Les han tocado armar puestas para shows de TV? Sí. Es difícil. Si quieren, les cuento las perdidas. Por favor, porque vieron que, sí, eso, siempre contamos todas las glorias. Una vuelta, no voy a decir grupo ni nombre, pero bueno, me contrataron para hacer un show que se iba a filmar, qué sé yo, y en el último tema, un temazo, encima el grupo me encanta, lo escucho y somos amigos y todo, el último tema se traba la máquina de humo. Entonces, se llenó todo, o sea, todo el recinto de humo del escenario, pero, no sirvió el tema hit, no sirvió porque se traba todo tan lleno de humo, o sea, que no se veía, si le ponía onda artísticamente era súper conceptual porque el humo, la silueta, podía buscar un montón de cosas, pero se vio horrible para mi gusto, era como, habíamos preparado todo, medido la salida de aire para cuánto duraba el humo y todo. Pero no te salvan ni los bomberos de eso, tenés algo ¿no fue un asistente? ¿no tenían asistente? Fueron con iluminador y no fueron con asistente. No, no, sí, bueno, el grupo Sander de acá de Buenos Aires, no, tampoco es. Bueno, el último congreso de la escuela hicimos un streaming que fue, digo, pensado para el vivo y para las cámaras, hicimos un streaming a tres, tres cámaras eran, ¿no? O cuatro, no me acuerdo ahora. Eran tres. Tres cámaras que bueno, ahí igual medio que llamamos a la gente que sabía en serio, llamamos al equipo de Telefem y se había impecado. Sí, ahí había, había cosas. Les cuento otra, les cuento otra de Máquina de Humo. El Festival Emergente, acá lo puedo nombrar ya porque el Festival Emergente abajo de Tocina, afuera, show muy bonito, no me acuerdo quién era la empresa que lo cubría. Show de Silvestre y la Naranja, buen show también aire libre de día, mucho humo, de día, para el que sepa si quieren cobrar, de día tienen que tirar humo, se van a iluminar un show. Y sí, se prendió fuego la Máquina de Humo, literal, salió fuego. La prendiste fuego. Cambió de color el humo, pasó de blanco a negro, ¿eh? No, no, cuando terminé el show me fui a ver, bueno, nada, como a saludar, qué sé yo, y la gente que estaba en el escenario me dice, no, se prendió fuego, estaba todo con el blanco del matafuego, estaba lejos, cosas que pasan, sí. ¿Quieres pasar al otro? Sí, una preguntita más con respecto a iluminar shows en televisión, que generalmente son tiempos muy, muy cortos, o muy acotados, y tiene que ser todo como muy, muy rápido. Vas con algo ya predefinido, ¿no? Onda, salir andando, ¿no? Según la situación, ese boom, ese boom. Yo te soy honesto con, y esto por elección estética propia, vos cuando trabajás con TV, lo primero que tenés que asegurar es el frente, temperatura de color, calibración de las cámaras, perdón, se cortó la cámara, calibración de las cámaras, que todas las cámaras estén hechas en blanco, que no tengan la obturación en automático, para que no tengan cualquier cosa, o sea, y tenés que ser vivo vos de presetear tus frentes también, no podés poner un frente si trabajás con tu usteno, un frente debajo porque si te pone amarillo te cambió toda la regulación, los móviles en CTO, hay un montón de cuestiones que después de que resolviste esto, para mí, empieza todo lo cosmético, que es el color, los beams, que se muevan, todo eso, la cámara, digamos, si vos tenés, se tiene que ver un artista que lo vas a ver, vos cuando ves un show ves el escenario grande, quizás estás lejos, pero la cámara te pone un primer plano, un primerísimo, y si no está bien la temperatura de color en la piel, es cualquier cosa. igual creo que hay una diferencia entre el show concebido estrictamente para TV y el show en el cual hay público y además se va a grabar, ¿no? Ya no hay, para mí ya no hay diferencia, si no hubiera un concepto de diseño ya no tenés que pensar en eso. Bueno, este show que estábamos viendo de Curtis Harding es justamente el de la TV francesa, curten mucho eso en la TV francesa, me di cuenta por ver varios shows. Unas producciones en la TV francesa. Donde eso es show, hay un público. Me pasó uno de una chica francesa que lo vamos a poner en algún momento, lo vamos a invitar a Fauto que tiene muy buena data y nada, artista francés es tremendo. Perdón, cambiame la música, te mandé otro video porque, disculpe, no he entendido con signo. Tarde, tarde, a ver vamos a ver qué podemos hacer. No, pero este no. ¿Y este no? No, ese no. Te lo mandé por todos lados. Ahí te lo pegué en el chat interno. Ni tenía ni tampoco, era por WhatsApp, pero bueno. Ya también te lo mandé por WhatsApp. Ahí dice, este, el último. A ver si tenemos alguna pregunta más. Eso, eso, pregúntale a ver. Ah, bien, sabía con esto. ¿Me recomiendan o qué tips dan para la iluminación para TV? Para personaje y escenografía. Ahí tira. Bueno, te podemos recomendar un curso. Un curso. Oh, wow. Wow, qué lindo, eh. Bien, les cuento un poquito. Sí, esto es lo que hablamos un poquito la vez pasada de la que es producción y demás. Esto es un vivo hecho por esta compañía productora que selecciona. Es la misma que trajiste el otro día. Sí, la misma, Circle, que es una compañía que realiza espectáculos en diferentes puntos. Sí, totalmente. Eso es hermoso. A ver. Eso es hermoso. Yo cuando vi dos cosas. Es surreal. Alguien de nosotros cuatro alguna vez pisó Uyuni ese lugar, el salar. No, no, no. El salar de Uyuni se inunda porque es un mar seco a cinco minipicos de metros de altura. Se inunda durante temporada de verano. ¿Qué quiere decir? Que tiene 10, 15 centímetros de agua en gran parte del salar. Chicos, y hay altura y es difícil producir cualquier cosa, llevar cosas. Está bien, corre el Dakar, pero el Dakar tiene un nivel de producción que una productora tal vez de un evento o de algo en particular no lo llega a tener. Entonces, más allá de lo que puede ser cómo filmar desde la distancia los drones el encandilamiento porque a cinco milímetros de altura la luz pega de otra forma y te cuento, yo he caminado descalzo acá. Cuando vos sacás el pie del agua y te subís a la camioneta para que te lleven de nuevo a, digamos, a tierra más abajo, de la pierna se te empieza a secar porque es un lugar de clima seco más allá de que haya agua y de los quienes tienen vellos en las piernas se te quedan hechas las pelotitas de sal. O sea, todo lo que está sumergido y como ves en este momento el cable ahí que va hacia el stage Estaba pensando en ese cable. Estaba pensando en ese cable, te juro. las teclas, el micrófono, la virolita de lo que sea, todo se oxida, todo se rompe, es todo material que para mí es descartable. Está para que se te caiga el cinte, ¿no? Sí. Boludo, ¿viste la cantidad de instrumentos que hay ahí arriba, boludo? Está lindo, está lindo, es surreal. Es como, después podemos hacer la comparación con el video que quiero mostrar yo al final que es virtual, este es real y hay muchos puntos en común por lo surreal. Esta es una apuesta totalmente surreal. Es como un render 3D pero que no le pusieron el entorno, ¿no? Está tremendo, loco, no hay torno. Esa toma, Lea, esa toma tiene mucho que ver, no sé por qué me lleva al mismo show que vas a presentar vos. Sí, claro. Cuando yo hablaba de lejos, ahí, cuando queda así, es como muy surrealista, boludo. Es impresionante. Cuando yo vi esto, cuando yo vi esto durante un rato porque digo, no, no, no puede ser. Conociendo el lugar y lo complicado que es llegar hasta ahí para cualquier cosa, hasta para ir a sacar una foto, lo primero que dije es, esto está hecho en un croma aquí. Y me lo discutí hasta que me convencí y cuando vos ves el principio y el final, ves el drone, ves el reflejo, dije, y ahí ves el drone. No. Hacia el final, la música es música, digamos, electrónica, es experimental, es muy, muy buena. Eso iba a preguntar, digo, porque con semejante puesta natural de millones de años de evolución, la música tiene que ser increíble, o sea, porque hay que estar a la altura de eso, ¿no? Sí, es bravo. Tenés ahí un contraste fuerte, la apuesta es tremenda. Yo en lo que estoy pensando en este momento es en todo lo que fue este montaje y tal, digo, todos los técnicos, lo que habrán sufrido, pobres hombres, ¿no? Yo no dejo de pensar en la cantidad de sal que están recibiendo todos esos instrumentos, chicos. Este es un páramo que no tiene sombra alguna, en el cual, además, el reflejo del sol en ese espejo gigantesco debe ser satánicamente... Es una producción de fumados, o sea, hay una producción de fumados que dicen... Sí, tal, los que tienen plata y que pueden... A que lo hacemos, a que no lo hacemos, a que lo hacemos, ¿no? Claro, tiene tanta guita, tiene tanta guita que las flores que fuman son increíbles, le pegan para ese lado... Además, pensemos, pongámonos a pensar un poco más hacia, digo, lo que requiere la preproducción, ¿no? Me imagino, Montaje largo, extenso, más allá de las inclemencias del tiempo, digo, lo que tiene que ver con el catering, lo que tiene que ver con... No te puedes olvidar un precinto porque andá a buscarlo a donde... Arrancar muy temprano, terminar muy tarde, calcular el del sol... Es una producción que no es joda, no es joda esto. Tomar el audio en multipista, o sea, porque no creo que... Esto no es playback, esto es en vivo, o sea, el chabón está haciendo música ahí. Llevar los ámbiles por el salar. Como, bueno, más o menos como el primer Olapalooza. Como el primer Olapalooza, claro, claro. Bueno, debajo de este video que ustedes pueden buscar como Circle y el artista se llama FKJ Live en Salar de Juni, Bolivia, van a ver una entrevista, claramente está en inglés, pero prácticamente el tipo se dejó llevar por lo que era el lugar y el ambiente porque, más allá de no tocar con público, porque esto imagínate que es tocar aislado, lo que se busca es que, bueno, dejarse llevar un poco por la imponencia del lugar. Sí, sí, sí. O sea, te viajas de cara. Es similar a, bueno, ya lo dijimos mil horas, pero es similar a Pink Floyd en la reunión de Pompeya o a Los Jaivas ahí en el Machu Picchu. Son producciones que, más allá de lo que después resulta en visual y estéticamente, qué sé yo, uno no puede evitar pensar en serio en todo esto que refiere a la preproducción, ¿no? Cómo no se te puede escapar ni medio detalle porque estás muerto, estás frito ahí. No es joda. 19 personas están en la producción ahí. Andrew, por favor, te hagas el link de este video que Agostina Sarandon lo está pidiendo. Sí, suba, yo, ahí hay alguna pregunta, cómo estamos. Le mandan saludos al profe Andrés Cohn y al resto del grupo, muchas gracias, interesante line, bueno, buenísimo, buenísimo. Todos los jueves acá nos encuentran y nos mandan apagadas. Por supuesto. Bueno, che, yo les traje algo acá. A ver, calonjito. Es algo de lo que estoy ahí como asombrándome todos los días y lo disfruto mucho. En este caso es una experiencia escénica virtual. Travis Scott en Fortnite. Fortnite, para quien no lo conoce, es un juego de rol donde una persona entra en un entorno 3D que podría ser este jugador y bueno, combate, que construye, es un juego para un rango etario mucho más bajo que el nuestro, pero no deja de ser increíble, se juega con multiplataformas, playstation, celulares, y cada una de estas personitas es un individuo y entran muchos. Bueno, se están realizando shows en estas plataformas. Tocó Travis Scott en esta ocasión que estamos viendo, tocó Steve Aoki, Deadmau5, Estuviste en esos shows, Lea, yo estuve en esos shows porque estoy loco por esto, estoy volviendo loco. Una locura, fíjense lo que es esto, o sea, imaginate estar ahí adentro donde, ¿qué pasaría si yo les digo no tienen límite para crear, no existe la materia, no existen los materiales, no existe, o sea, lo que existe es tu imaginación. Este show en este caso es un poco más un inicio, un stage donde hay una pantalla, donde es una pantalla tipo holograma, pero fíjense, empezó el show, voy a poner un poquito de audio, ¿verdad? Y cayó Travis Scott. No, esto es tremendo. Una locura. Es el tipo con real, con sensores y está dando su show en vivo, en vivo, o sea, el chabón está en vivo, el del de detalle de la alta llanta que porta el sujeto, no, 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 todo, 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 la cadena, el pantaloncito con la tirita, todo, está todo muy bien logrado. Me parece espectacular. Podemos decir que, podemos decir, perdón, pero podemos decir que Damon Alván con Gorilas un poco empezó a desarrollar esta idea que hoy por hoy evolucionó en esto que estamos haciendo. Desde Plastic Beach, sí, totalmente. Con el concepto de la banda en sí, pero me parece que desde Plastic Beach en adelante, de hecho, veo esto y me hace acordar mucho a la técnica Plastic Beach. A los entornos medio surrealistas de gorilas. Sí, de gorilas. Que hacen una cosa muy buena. Eso no viene de gorilas, eso es algo que viene de Sonic, los años 90, fines de los 80, la estética. Lo que yo quiero que se entienda como algo muy zarpado es que no hay límites, de repente no hay límites. Se entiende que nosotros estamos pensando en que, bueno, podemos colgar esto y el peso y su... Es totalmente virtual. Y si me permiten cambio ya esto, o sea, este show y lo interesante es que, bueno, está el tipo ahí cantando en vivo, pero le voy a mostrar otro que es el de Steve Aoki, que fue un evento mucho más promocionado y es un DJ tocando... Antes de que cambies, las animaciones con personas que no eran en vivo empezó de... Desde, creo yo, me pueden corregir, hablando sin saber, ¿Quién engañó a Roger Raditz? Y no era Waldir. Me parece que... Estamos hablando, perdón, estamos hablando de concepto musical de show en vivo hecho por, digamos, dibujos, o en este caso animaciones. Bueno, pero... Hay una evolución, ¿no? Pero vos ibas a ver a Gorilas y veías el show, la animación. Previamente. Hasta que en un momento quebraron y empezaron a salir los músicos en vivo, digamos. Antes ibas, los primeros shows en el primer disco de Gorilas ibas y veías una pantalla con las animaciones y los músicos tocaban atrás. Sí, es diferente porque eso no es virtual. Exacto. Ahora está in situ, acá está in situ de forma virtual. O sea, el sujeto... El espectador no se mueve en su casa. Es virtual. O sea, claro, estás en tu casa y estás en un lugar social con una percepción, fíjense el audio. En este caso, bueno, está con un croma y el DJ tocando en vivo y la pantalla, digamos, a ver si puedo adelantar un poquito. La pantalla es una pantalla, tendría que ser un poquito más como si fuese un mapping, por ejemplo. A ver si se mueve el jugador. Esto es una... O sea, es una... Estamos viendo lo que veía un jugador. Si uno está jugando puede interactuar y moverse por el espacio, verlo de lo que uno quiera. Hace tiempo habíamos tenido una charla, una discusión con referentes tecnológicos, sobre todo de virtualidad y videojuegos, que decían que... Y yo también sostengo eso, que nos vamos a convertir en un perceptor virtual. No solo con la industria de los videojuegos, sino con la industria de cine, sino con la industria de entretenimiento. O sea, va a transpolar todo porque cuando uno ve una película va a decir, bueno, ¿viste la película tal? Bueno, ¿viste cuando cayó la nave? Sí. ¿De dónde la viste? O sea, cayó una nave espacial, ¿de dónde viste? ¿Dónde te ubicaste? Porque te vas a poder ubicar en todos lados porque son modelos 3D y vos sos un ser virtual. ¿Se entiende? La percepción es totalmente diferente. Sí, se entiende. A mí me resulta, digo, me parece que hay como una filosofía atrás, ¿no? Que tiene que ver con un entorno, con un estar en el momento y en el lugar, digo, pero sin duda estamos yendo a esto. que la Second Life se está convirtiendo muy progresivamente en la First Life es una locura y esta pandemia claramente ayudó, digo, le dio el empujón evolutivo a todo esto. Fue el empujón. Ahí. Le dio el empujón evolutivo a todo esto que veníamos medio, ¿viste? Ahora, quiero decir, sin ponerme demasiado filosófico, ¿es lo mismo? A ver, si vamos a lo literal, hay un actante, hay un espectador, hay un entorno. Un sujeto perceptor. Un sujeto perceptor, digo, todo en la virtualidad. Entonces, ahí entran en juego estas pequeñas o más que pequeñas grandes sutilezas, ¿no? Que difieren de lo que es ir a ver un espectáculo en serio, Es un acto escénico. Yo creo que es un acto escénico. Sí, Está bueno pensarlo así. Es un buen debate. Es que no deja de ser un acto escénico con un artista tocando en vivo. Fuera de un contexto de pandemia, en vivo. Fuera de un contexto de pandemia, esto no se hubiera instaurado, porque cuando esto se empezó a hablar de los juegos que vos generás tu propio avatar y demás, es enganchado, pero era el perfil gamer. Ahora todo el mundo vio este show de Travis y todo el mundo dice, uy, ¿qué me estoy perdiendo por no estar ahí adentro? Récords, Andrés, récords, pero absolutos. O sea, como no la pueden caer. También entiendo que es algo generacional, que por ahí a nosotros nos toca un poco más de costado. Pero inevitablemente me parece que nos va a llegar y no vamos a poder estar ajenos. No, no. Yo te cuento mi experiencia. Cuando, yo el de Travis lo vi en diferido. Cuando Leandro me avisó que estaba el de Steve Aoki y que él lo estaba viendo, digamos, en primera persona porque lo estaba viendo a través del juego, lo que hice fue entrar a Twitch yo, como usuario, casi 40 años porque tengo 39 y no soy usuario, no soy gamer. Ok, ¿cómo lo voy a ver? Transmisión de Twitch del más, perdón la palabra, del más doroso de los gamers a ver cómo lo veía. Y lo que empecé a hacer es, no, este tiene una posición desde donde a mí no me gusta. Empecé a mirar dentro de Twitch cuál era el gamer que a mí mejor me favorecía para ver. O sea, yo estaba en tercera persona o cuarta, llamémosle, viendo la transmisión de lo que otro tipo jugaba que me transmitía que estaba ya dentro del juego porque la que veía Leandro yo no tenía acceso porque él no estaba haciendo Twitch. Entonces busqué tres o cuatro para ver lo de Dead Mode 5. Entrás por cualquier lado. Le parasitas la ubicación. ¿Le usás sus ojos? Claro. Es interesante. Hay algo que no quiero dejar pasar que es el tema del diseño de sonido también porque Travis Scott, donde vos estabas parado te cantaba de un costado y te cantaba del otro. O sea, es como si tampoco hubiese el límite de la emisión sonora. O sea, que tenés la percepción y la calidad de audio está buena. Tenés la percepción real, digamos, de un show. Tal cual. Igual que como te moves por el venue, igual escuchás. Sí. La pregunta sería el rol de los técnicos en qué va a decantar si todo esto avanza hacia donde estamos vaticinando de alguna manera. Yo no quiero ser tajante, no quiero ser tajante, pero me parece que todos, músicos, técnicos, nos vamos a tener que ayornar a eso, naturalizarlo, ir hacia ahí, porque si no sos un arcaico que te quedás en tu casa. El término arcaico no lo usaría igual. El término arcaico va a aparecer. Sin duda, muchachos, yo les digo que esto va a tomar, por eso hoy comenté un poco de lo que están adelantados y que en realidad nosotros lo vemos de lejos porque estamos atrasados. Sin duda, las generaciones nuevas van a ver shows de esta magnitud. Sin duda, gran cantidad de las generaciones nuevas van a ver este tipo de shows. Entonces, digo, no creo que sea como la discusión si es LED o si es Tusteno o si... No, no es una cosa o la otra. Solamente que hay algo que va a copar a las nuevas generaciones y que van a tener mucho trabajo los realizadores, los músicos. Bueno, cuando se... En la industria de los videojuegos pasó el cine, pasó el entretenimiento, en la industria de los videojuegos se fue. Y va a seguir creciendo. Con esto de la pandemia los récords son increíbles de recaudación de ventas de juegos. Es una locura. De todas maneras, lean, ahora, digo, intercambiamos roles el que se pone agrio y crítico soy yo. A mí me parece, digo, si bien está buenísimo con experiencia y todo y estamos como aproximándonos a lo primigenio de todo lo que es. Para mí es la punta del iceberg esto, lo encuentro bastante frígido en un punto, ¿no? Digo... Es que la experiencia es diferente. Exactamente. Si vos te ponés los auriculares, estás ahí, estás vibrando, te ponés la piel de gallina. Ok. por eso digo, tratemos de pensarlo análogamente, pero a su vez como algo distinto, ¿me entendés? Porque digo... Sí, sin duda que distinto. Sin duda. Vino al teatro, oler la madera, sentarte en la butaca, ver toda la previa, ver esto que te quiere mostrar aquel que está de alguna manera realizando... Pero ¿por qué no podría ser virtual? Todo lo mismo. Tengo una. Tengo una que les digo. Para mí ya existe. Imagínense ver un partido de fútbol donde en vez de que te vendan... Para esto, lo que parece... En vez de que te vendan el ticket de tu butaca de platea para ver el Bayern Múnich contra no sé quién en la fila 4 o platea tanto, lo que te estén dando es la posibilidad de comprar ese asiento pero en realidad virtual. A lo que voy es ¿qué van a hacer con todos los estadios y con todos los venios si ahora nosotros, más allá de una cuestión de no pensar en algo apocalíptico o demás, pero si ahora nosotros no empezamos a poder concentrarnos más en los venios entonces todas las salas empiezan a ser mayor... Eso no va a suceder. En vez de salas y ubicaciones yo te lo entiendo pero un chico joven tal vez acceda mucho más a quedarse en su casa y verlos de su pantalla antes que ir al lugar salir y demás. Sí. Para mí ahí está lo transgeneracional. Yo lo veo más positivo desde ese lugar. Me parece que vos, el venue no va a dejar de existir, el corte de tickets no va a dejar de existir pero si vos tenés un corte de tickets con una capacidad de 1.500 personas la cantidad de ventas que podés llegar a hacer de views llamémosle para ese show es infinita si querés. Hay una cuestión también. ¿Entendés? Porque tenés los que van presentes a ver el show y llenan esa capacidad del venue más la cantidad de gente que va a poder vivir la experiencia de esta manera. No, no, perdón. Además son dos distancias comparativas. No, pero no como comparativas sino desde el hecho, Emi, ¿no? Lo podés hacer desde lo comercial. Desde lo comercial. Porque en realidad son dos instancias no necesariamente el que consume el acto escénico virtual no va a consumir lo otro. De hecho, quizás es totalmente complementario. Cuando venga Travis Scott que nosotros acá en MTV no sabemos quién es. O sea, digamos, lo consumimos en Latinoamérica y no sabemos quién es. Lo conocimos porque anda con una de las Kardashian y porque estuvo en Fortnite digo, cuando venga acá en vivo si viene no creo que venga va a llenar. Digo, o sea me parece que es complementario y me parece que... Perdón, Lean porque te interrumpa. La pregunta es si va a querer venir. ¿Me entendés? ¿Cómo sirve el dólar así? No, creo. No, no, no. No va a querer traer no es que no va a querer venir. Porque en un momento nos pusimos en los zapatos de un productor, ¿no? Digo, ¿por qué va a querer venir si se da cuenta que desde su casa o desde su estudio o desde lo que haya armado para hacer este chistecito? Digo, si no tienen necesidad. Si tipo, el ingreso es el mismo para un productor el ingreso es el mismo o superior porque estamos hablando de plataformas de negocios escalables Bueno, pero claro pero con ese pensamiento o sea, con ese razonamiento comprate pozo de petróleo y no toques. No, pero es igual. Sí, sí, sí. Estoy viendo el mercado o sea, es como... Ahora, vos hablás con cualquier actor hoy y te dice que falta la cuarta pared que es el público. ¿Cómo, cómo? La energía del público que cuando vos escuchás a cualquier actor la cuarta pared del público lo que el público te dice lo que el público te da. El público, exactamente. Cuando te dé más el público virtual y cuando cambia el paradigma de che, yo desde casa logro mejores shows vendo más tickets y gano más plata sin comerme el garrón de los aeropuertos el carche o poder consumir lo que quiera no poder pasar la que yo quiero por el aeropuerto por decirte barbaridades pero ¿me entendés? El loco se queda tranquilo en su casa jugando y... Ahí está el trabajo del productor, Andrés. No, no, no no creo que sea tan extremo. Yo creo que hay un cambio para Irma y que tiene que ver con... El Road to Manage va a ser un Shai Shigemi. Va a ser un tiempo para Irma. Ya está, ya está. El hecho artístico ya está. Fíjense las estrellas virtuales de Japón. No sé, las Sailor Moons que tocan, que son hologramas y tocan en vivo. Y tocan en vivo. O sea, no tienen ninguna necesidad porque ni cobran porque son maquinitas de animaciones. Pero ¿dónde está lo orgánico de un evento? ¿A eso voy? ¿Me entendés? ¿Cómo? De todos lados. O sea, el país orgánico de ese evento. Y más, compraron el ticket y entrar a un recinto y vieron un holograma cantando y se fueron contentos. Pero te estás olvidando que en definitiva es una manifestación... ¿Cómo van a lograr alguna vez que alguno haya ido a un recital punk y vos residías... ¿Cómo te escupen? ¿Cómo te escupen? Lo van a lograr. No, no, sí. ¿Pero qué me va a salir por acá, por acá para salir? ¿Pate? No, yo me quiero... Yo me pide el poco. Y vas a sentir la sensación de que algo te mojó en la cara, boludo. Imaginate que tenemos un pibe, ¿no? Más adelante, no sé. ¿Y cómo le explicaban? Sí, yo me comí un zapatazo y perdí tres teclas, ¿viste? En un recital de dos minutos. Por decirte algo, o yo lo escupí al de Prodigy cuando vino en el año tanto en el Pepsi, y no sé cuánto. ¿No te lo van a creer? O sea, ¿cómo nos la cuentan a nosotros? ¿Cómo te la cuenta Broyer cuando vas a masterizar y te cuentan que vio a los Hugues, que vio a Marley, que le pegaron con un porro en la cabeza y que no sé qué? Va a ser lo mismo, boludo. Los conceptos, digamos, ese tipo, no sé cómo llamarlo, o sea, pero la cultura de ese tipo de cosas no se va a perder porque siempre va a suceder. Quizás va a ser un glitch que apareció, por ejemplo, en los juegos ahora hasta los bugs. Buscar el bug, digamos, o sea, va a cambiar, pero siempre va a estar la cultura esa que vamos a ir a buscar. Para cerrar toda la parte tecnológica y ya deberíamos cerrar por el tiempo, ya hay gente que está trabajando con los implantes para estimulación neuronal, donde no vamos a necesitar ni siquiera unos lentes de realidad y virtual para esto. Vamos a oler, vamos a escuchar, vamos a ver, directamente con estímulos. Y esto es el presente, ya no es una promesa para el futuro. O sea, no digo que sea bueno, no estoy acá para juzgar eso, pero digo, hay que estar preparado, porque si nosotros queremos seguir moviéndonos en este ámbito, en los próximos 10 años tenemos que entender cómo funciona. Sin duda, sin duda. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, simplemente, como estamos haciendo esta suerte de retórica ociosa en la cual nos preguntamos, y eso no es lo mismo, si es análogo o no es análogo. Y no, pero yo me pongo un poco como en el medio. Perdón, uno tiende a querer referenciarse con lo más inmediato que conoce, con lo más inmediato que tiene, inclusive nosotros siendo trabajadores del espectáculo, es nuestro contexto más puro, ¿no? Entonces, empecemos a buscar esas transpoblaciones y ver qué nos resulta de todas esas transpoblaciones, a eso hoy, ¿me entendés? Todavía esto no está producido por una inteligencia artificial, digamos, siempre hay un humano atrás que está diseñando y tomando las decisiones. El día que esto resulta un acto escénico a partir de una inteligencia artificial, ahí es otro juego, me parece para mí. Pero fíjate, ya en este punto que podemos hablar de que es un punto beta, si se quiere, como el organigrama de producción es completamente distinto al que concebimos hoy por hoy en cualquier recital de un venue o si quieren una obra de teatro o lo que sea. No sé si es tan distinto, no sé si es tan distinto. Pero vos gustando la forma combinada, vende chicos. Pero escucha, para hacer esto no necesito un ring, un ring, no necesito un RR, no necesito un RR, no necesito un programador, no necesito un programador y nada más. chiquito y no es más lejano. 50 años atrás en Gusto no había RR. Hace 7 o 5 años atrás que miraba televisión, discovery, documentales, recitales o demás, hacer una toma de aérea era que tenías mucha guita. Tenías un tronelicóptero. Perdón, ¿eh? Y hoy, con un dron, ya está. Hoy no hay un solo documental, hecho, que no tenga una toma de aérea hecha por un dron. Pero estamos hablando de un cambio radical en este caso, ¿no? Claro, sí, te entiendo, pero el cambio radical, o sea, en 5 años todo está filmado desde un dron. Pero, Coan, eso es como decirle al primer iluminador que laburaba con gas plates, ¿me entendés? Uh, mirá, apareció el tungsteno. Es un cambio que está bueno, va en pos de una evolución. Esto es un cambio completamente radical. Estamos hablando de otra cosa que mentalmente lo que significa. Es que en su momento el LED fue radical también, digo. Claro, bueno, ¿cuál pasa que existe el LED? Y recién ahora algunos están diciendo bueno, sí, tal vez. Entonces, hay un poco de ¿quién se resiste? Nosotros, la generación, porque la tecnología ya está. No, es que resistirse igual, resistirse es necio. No hay forma. No hay forma. Es necio de resistirse. Go with the flow. No va a pasar por arriba. No podés ir en contra de eso. Resistir sería un término que sería equívoco, ¿no? Digo, no estoy hablando de resistir. Díganme, o sea, se están planeando velocidades de internet extremas para nosotros hoy en día que nos van a convertir en seres virtuales. Yo no dudo, o sea, y esta es una conversación quizás para la próxima vez que nos veamos. Nos fuimos, ¿no? Nos fuimos un poco. Sí, 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 pero nada, entendamos que va para ahí. O sea, que es inevitable. Es inevitable. perdón, no nos fuimos. El problema es que no nos queremos ir de nuestro, no de nuestro rol, sino de la conversación. De nuestro ser virtual. Claro, de nuestro rubro. Se me ocurre, se me ocurre una analogía que, no sé, cuando se inventó el cine, la gente decía que el espectador no iba a ir más al teatro por una cuestión de que es de su casa o yendo al recinto donde proyectan la película, etcétera. Podríamos hablar que esto es como un paso dos, digo, dentro de lo mismo, ¿no? Digo, teatro versus cine, cine, perdón, teatro versus cine, y en este caso sería teatro versus shows virtuales. Va a seguir siendo lo que es un teatro, digamos, va a seguir siendo lo que es que hoy en día es una experiencia casi boutique. Hoy en día ir al teatro es una experiencia boutique. Sí, Por eso hay un montón de cuestiones, por eso el porcentaje que va a haber espectáculos en vivo es muy bajo con respecto a la población. Porque es boutique. O sea, no es algo popular. O sea, el acceso al ticket, o sea, bueno, y la gente va eligiendo también, si va al cine, pero chicos, hay que cerrar esto. Vamos cerrando este delirio. A mí me interesa mucho esta charla, chicos, más que analizar videos. Nos vemos en la próxima. ¿Cuánto vamos? ¿No hay preguntas, participación en redes? Sí, sí, sí. Banca que ya hacemos un refresh. A ver. Yo creo que para la próxima tenemos que invitar a algún volador, ¿no? A alguien que pueda discutir este tipo de cosas, pero... Sí, no tenemos muchas más preguntas, más que saludos. Bueno, cerremos, ¿no? Hoy nos pintó esta, es una... Está buenísima, igual, chicos. es más del hablar sin saber, pero no sé si... pero yo creo que para cerrar un poco, o sea, lo que decías vos, Emi, sobre la experiencia en sí y cómo van a ir cambiando las figuras y todo, o sea, va a pasar inevitablemente, 50 años atrás cuando se hizo Woodstock no pensaban, tipo, no se imaginaban que iba a haber la figura de un Rieger, que iban a cambiar la tecnología LED, que iban a cambiar toda la tecnología del audio, y sin embargo se hacía y la experiencia estaba igual y sigue pasando y abracemos todo esto que viene. No hay nada como ir al show, sentir ahí todo lo que pasa, todo lo que te da la energía de un show en vivo con esto, pero esto también es otra cosa y es otro tipo de experiencia a la que hay que abrazar, me parece, tanto como público, como músicos, como trabajadores del espectáculo, como técnicos, como todo. Y ahí está eso. Me encanta porque, para cerrar, me dijiste dos cosas, yo no puedo evitar abrir ventanas, cuando hablás de Woodstock y el Rieger, hay una escena muy popular y muy conocida en la película Woodstock donde todos los hippies empiezan a subirse al protomangruyo, al protomangruyo, y hay una voz como puede desde el escenario diciendo, che, no se suban más porque esto se va a desmoronar. Tal cual. Y yo tengo una cosa más para cerrar. Perdón, y ya cierro. Y la segunda pregunta es, si vos todo lo que estás diciendo no estás dejando de tener en cuenta que lo estás diciendo desde una posición netamente generacional, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir viéndolo un poco más allá en ese sentido. Y como dice Andrés, no hay que resistirse porque es completamente necio resistirse. Simplemente hay que entenderlo y ver de qué manera uno se puede adaptar o no, o terminar siendo en última instancia un ermitaño, un viejo osco que va en contra de toda esta posmodernidad, si se quiere. Sí, siempre tenés la posición, o sea, uno se posiciona donde quiere también, ¿no? Y lo que yo pienso que es lo que nuestra cuestión, ¿Leandro está ahí? ¿O se cayó? Leandro se quedó sin batería. ¿Me escuchan ahí? Yo estoy... Sí, te escuchamos. Estoy en audio, no sé más en imagen, pero... Lindo. Como para... No sé si quiero que sea el último comentario de esto, pero yo creo que lo que deberíamos enseñarles a otras generaciones más jóvenes es que ¿quién nos hizo un amigo en una cola de un recital? Ahí va. O al lado. O ¿quién nos fue con una novia a un recital y recuerda el momento, más allá de que sea exnovia actual y demás? Entonces, la experiencia del cómo lo vivís al vivo, valga la redundancia, creo que es lo que, si nosotros no podemos expresar transgeneracionalmente esa sensación, y sí, se va a ir todo para otro lado y va a quedar en un comentario, pero yo creo que eso es lo que no va a morir, es que somos sujetos nacidos en comunidad y para esa confusión. Eso es un análisis existencial que hay que hacer, pero bueno, cada persona lo interesante es poder elegir la misma discusión si el transistor o la válvula. Levante la mano que le gusta la válvula. La válvula. A mí me gusta el transistor. Ojo con los primeros transistores. Ojo con los primeros transistores. El 100% de la música que escuchan hoy, incluso, por lo menos hace 15 años para atrás, tiene transistores de por medio. Es de electrónica. Y luego, tocamos con transistores. Tocamos en vivo con transistores. Pero digo, son gustos. Pasa todo. a los primeros transistores los defiendo. Bueno, yo de los 80. Yo tuve un acústic del 78 a transistor que era una locura. Y ahora, digamos, que es el autotune y los sistemas virtuales que ya directamente no hay un transistores de por medio, sino que hay un circuito virtual. A partir de ahí, digamos. Hay cerca de 40 millones de circuitos integrados en un procesador para hacer un autotune. ¿Le podemos poner a esta carta o a esta emisión de que venga Warhol número 3 darwinismo tecnológico? Por favor. Estamos hablando un poco de eso, ¿no? Y eso me lleva a pensar en la supervivencia del más acto. Bueno, qué bien. No fuimos al posto. Es un darwinismo tecnológico, si querés. Me gusta esta discusión. Sí. Y sí, sin duda. Sí, por eso te decían. Bueno, le dejo el pensamiento ahora ya que vamos a pensar. Y la próxima arrancamos con un comentario que tenga que ver con esto. La próxima, chicos, arranquemos directamente con la polémica. Los videos quedan para el final. No, me parece que con nuestra polémica interna dejamos muy afuera a la gente que quiere hacer preguntas. Así que para la próxima ¿Hay preguntas? No, al contrario, abrimos este campo para que se nos sumen justamente a la polémica. Si nos afecta a todos. Sí, sin duda. Sí, bueno, pensamos para la próxima algo que pueda estar interesante. También la gente que esté participando y que lo vaya a ver a lo largo de la semana porque vamos a seguir posteando. Que pongan un comentario de quién quieren que invitemos. Si quieren... Nos saluda desde Ecuador, por ejemplo. Ahí estoy viendo. Nos recomiendan para acá. Sí, nos saluda desde Ecuador. Saludos. Y nos pregunta algo sobre un estudio de radio virtual. Un entorno virtual. El tipo que inventó la radio virtual, la radio HTML, se hizo millonario. Pasó los mil millones de dólares. Para que se den una idea. Bueno, para la pregunta... Lo podemos invitar a que nos cuente cómo lo hizo. No, creo que venga, pero bueno, le mandamos... Julito Broadcast. Estamos abriendo un par de tópicos, ¿eh? Tiene platita. Los tópicos me interesan, me caben. Sí. Alex, el gerente live de Denis Guaidó, nosotros Andrés Conas, le dimos link de esto, por favor. ¿Qué recomienda? ¿O qué tip? Ya lo hablíamos. El de Kenny parece las películas del hoyo. Bueno, amigues, amigos, amigas... Ah, el hoyo, estaba hablando, te lo leí. Y demás es... El hoyo. El hoyo. ¡Escuchaba una marca, boludo! ¡Escuchaba la marca, te juro! El hoyo. El filósofo hindú, el hoyo, ¿viste? El hoyo. Sí. Película mala. Esperemos conseguir un sponsor para la próxima. Tenemos un sponsor. Lo tenemos. Tenemos un sponsor, pero no va a llegar a Tucumán, lamentablemente llega a Capitán. ¡Oh! Me quedaste a la afandrecito. Como siempre, mi sponsor es mi madre. No, mentira. No obstante lo cual... Saludos, ma. Feliz cumpleaños. Tenemos el corazón para muchos más, ¿no? Sí. El live es chico, pero el corazón es grande. El próximo con invitados. Necesitamos un invitado rupturista, que rompa con el esquema. ¿Sí? Que venga con filtro. Pero que la aparta, tiene que partir la mesa, ¿eh? Tiene que venir. Sí, sí, sí. Tiene que venir. Con filtro estamos todos. Ahí nos lo sacamos. Yo, yo, yo. Con filtro estamos todos. Es que más filtro... A ver, pará, pará. Es que más filtro tiene acá, ¿saben quién es? ¿No? Bueno, tenés filtro. Censura. Claramente no. No se puede. Bueno, cerremos acá. Chicos, saludamos a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Facebook, a toda la gente de Instagram, de YouTube. Suscríbanse. Y si les gustó, pongan un like. Si les pareció muy largo, pongan un like también. Así que hagan todos los comentarios que quieran y pidan la temática y los invitados. Así podemos. Exactamente. Así que viene 19 horas Argentina. Nos estamos volviendo a ver. Y Posta está bueno que nos retroalimentemos, tienen ideas y eso. Voy cerrando para no extendernos. Nos vemos. Adiós. Chao, chicos. Nos vemos. Pará, pa, 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 pa.